Empresa rusa Rosneft culmina operaciones con Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos que ocurren en Venezuela. Señores, ¿ustedes sabían que ya ahora sí el gobierno ruso le quitó el apoyo definitivo a Venezuela, sobre todo a la estatal petrolera PDVSA? Pues sí, señores, Rosneft culmina operaciones con Venezuela. Recordemos que Rosneft es la empresa de petróleos rusa, una filial de PDVSA, empresa de alguna manera hermana con la que se realizan diferentes operaciones en el comercio del petróleo internacional. La petrolera rusa Rosneft anunció la terminación de sus operaciones en Venezuela y disposición de sus activos relacionados con el país mediante un comunicado oficial. Ahí, aquí comenzó lo bueno. Según destacó la agencia Reuters, todos los activos y operaciones comerciales de Rosneft en Venezuela y o relacionados con Venezuela serán eliminados, terminados o liquidados. Sí, señores, la empresa Rosneft le quita el apoyo definitivo a PDVSA. ¿Qué significará esto? ¿Qué estrategia tiene ahora el gobierno de Venezuela ante esta coyuntura? Señores, no sé si ustedes recuerdan que en uno de los episodios anteriores de Hechos Internacionales les comenté que Venezuela estaba vendiendo el barril del petróleo muy por debajo de su costo de producción. Durante toda esta coyuntura que está afectando al mundo entero, y sí, me refiero al tema de salud, Venezuela ha estado produciendo y vendiendo sus barriles de petróleo en 5 dólares por barril, 5 dólares. Recordemos además que el costo de producción para un barril de petróleo es de 70 dólares. Y Venezuela lo está vendiendo a 5. Son 65 dólares de pérdida por cada barril de petróleo. ¿Cómo se mantiene una economía de esa manera? Colombia lo tiene en 27 o 28 dólares por barril. Todavía es pérdida. Según el Twitter de Reuters Venezuela, Rosneft dice que Rosneft termina todas sus operaciones con Venezuela y todas las disposiciones de la misma. Así lo dice en un tweet en inglés. Afirma además que la venta concluida de transacciones de activos dará como resultado que Rosneft reciba como pago de liquidación un 9,6% del capital. La transacción concluida y la venta de activos será mantenida por una subsidiaria al 100% de la otrora empresa estatal petrolera del gobierno de Rusia. Es decir, todas las operaciones que venía haciendo Rosneft con PDVSA ahora las va a asumir otra empresa de la cual todavía no se tiene mayor conocimiento. Resaltan que dichos activos se contabilizarán como acciones propias. La compañía citó que estaban vendiendo sus negocios venezolanos a una compañía propiedad del gobierno ruso. Incluso en las empresas conjuntas de Petro Monagas, Petro Perijá, Boquerón, Petro Miranda y Petro Victoria, así como a compañías de servicios petroleros, operaciones comerciales y no comerciales. No nombró la compañía a la que se ha vendido sus operaciones. Todas las operaciones que tenía Venezuela con Rosneft, ellos la ceden, la terminan. Chao pescado, no van a seguir con eso. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Rusia a estas alturas habrá querido retirar el apoyo de Venezuela? A pesar del bloqueo económico que Estados Unidos pues le impuso al régimen de Maduro, en ese momento no le quitaron el apoyo. Pero ahora que están pidiendo la mega recompensa por cada uno de los miembros que hasta el sol de hoy ocupan la gobernabilidad del país, ahora sí se retiran. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué no sabemos nosotros? Pero además de todo esto, nosotros pues también tenemos otra información relacionada con la salida de Rosneft en sus operaciones desde Venezuela. Y es que el embajador ruso aclara, es el traspaso de activos de Rosneft en Venezuela al gobierno de Rusia. Él especifica que no es que Rosneft o Rusia deja de trabajar con Venezuela. No, no, no. Es que la empresa Rosneft se le retira y esos derechos o esos activos, esos permisos de operaciones, pues las toma ahora el gobierno ruso. Pero el gobierno ruso es una petrolera. Ya va, cómo funciona esto. Temprano se conoció que Sputnik, o por parte de Sputnik, que la petrolera rusa cesaría operaciones en Venezuela. Rosneft culpa a la crisis del crudo, a la nueva problemática en salud que hay en el mundo, que pues ya nos ha afectado a todos, las sanciones y los factores económicos. El embajador ruso de Venezuela, Sergei Meliek Bagdazarov, aclaró este sábado 29 o 28 de marzo lo concierniente al cese de las operaciones de la petrolera Rosneft en el país. Se trata del traspaso de los activos, así lo afirmó en Twitter. No se preocupen, se trata del traspaso de los activos de Rosneft en Venezuela al gobierno de Rusia directamente. Seguiremos juntos en adelante. Fue el corto mensaje de Meliek en la red social. Repito, ¿qué está explicando aquí? Que todas las operaciones conjuntas que tenía Rosneft con PDVSA, ahora no las va a llevar Rosneft, las va a llevar Rusia. Pero ¿por qué? Volvemos y repetimos, o vuelvo y repito. Sí, si Rosneft es la empresa petrolera, es la que conoce cómo se maneja el mercado petrolero. ¿Por qué el gobierno ruso ahora toma partido en esto? ¿Por qué toma ahora esa responsabilidad? Más temprano se conoció por la agencia rusa de noticias Sputnik que Rosneft cesaría operaciones en Venezuela, así como la venta de los activos relacionados con las operaciones, de acuerdo a la compañía. Rosneft celebró hoy domingo, 29 de marzo, un acuerdo con una empresa de propiedad 100% del gobierno de Rusia para vender sus participaciones y poner fin a la colaboración en todos los proyectos de nuestro país, incluidas sus inspecciones dentro de la estatal PDVSA, incluidas además sus participaciones en Petro Monagas, Petro Perijá, Boquerón, Petro Miranda y Petro Victoria. Según detalla la agencia, Rosneft culpa a la crisis del crudo, a esta nueva crisis, a este nuevo padecimiento que tiene la humanidad, las sanciones y factores políticos. No obstante, como resultado de ese encuentro, Rosneft recibirá en el balance de una de sus sucursales, un paquete del 9.6% de sus propias acciones. Estados Unidos además impulso a finales de febrero sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading SA o Sociedad Anónima y a mediados de marzo a TNK Trading International Sociedad Anónima, otra filial de la empresa rusa por operaciones con petróleos de Venezuela. Por su parte, la compañía rusa calificó las sanciones de ilegales e infundadas y subrayó que sus actividades en nuestra nación no sirven a intereses políticos. Lo que les comentaba al inicio, Rosneft, a pesar de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a PDVSA y a todo el régimen de Maduro, no había separado su alianza, no había cedido ante esta presión. Pero casualmente la semana pasada vimos cómo el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la DEA le puso precio a la cabeza de varios funcionarios de Maduro. Y a partir de allí vemos ahora también esta situación en la que Rosneft dice, ¿sabes qué? No, 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 yo me voy, aquí hay demasiados problemas, a mí no me funciona trabajar así. Y por otro lado, el gobierno ruso dice, bueno, tranquilo, Rosneft, vete, yo me encargo de tu trabajo, yo asumo tu responsabilidad. ¿Pero habrá sido así realmente? ¿O hay algo detrás de todo este cuento? Algo que todavía los venezolanos no sabemos, no manejamos. Esta historia evidentemente pique y se extiende. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero que ustedes agarren y nos comenten acá en nuestra caja de comentarios. Que día a día además agradecemos a todos los que nos ven, nos escuchan, nos comparten y comparten sus opiniones con nosotros acá en la caja de comentarios de YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Recuerden, seguimos muy atentos a todas las situaciones que se desarrollan en nuestro país. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerda, Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales. Búscanos.